Cumbia Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procuro caminarme ya Como ola del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alejes, quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Ahora sí Ahora sí Llegaron con sabor Los socios Del ritmo Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer, mi corazón se acelera Procura mujer, porque tu día te llega Procura mujer, sabes que hay luna llena Procura mujer, que se acelera en el ámbito Procura mujer, ir acercando tus labios Procura mujer, coquetearme despacio Procura mujer, que yo caiga en tus brazos Procura mujer, y te aseguro que te honra Procura mujer Procura mujer, y te aseguro que te honra Procura mujer, que se acelera en el ámbito Procura mujer, ir acercando tus labios Procura mujer, coquetearme despacio Procura mujer, que yo caiga en tus brazos Procura mujer Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré